Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que se encuentra ambos en el maravilloso mundo de pekakis de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, y en esta ocasión chicos, con novedades, que te pasa? ¿Hola? ¿Por qué ha corrido justamente enfrente mía y ha vuelto a correr justo detrás mía? ¿Me estará espiando? ¿Ya está disimulando que me espi...? No, no sé, tengo un poco de miedo, pero bueno chicos, en esta ocasión vamos a hablar respecto a los cambios que tendría el mapa en la nueva actualización, chicos, que ya sabes que ya falta poquísimo para que salga, realmente vamos a ver el reloj. Según esto termina en 5 horas, o sea, en 5 horas más o menos tendría que aparecer eso, la nueva actualización, o sea, no lo sé chicos, es bastante curioso, bastante, pues eso, llamativo que falten solo 5 horas, puede que acabada la misiones, empiece la nueva actualización, chicos, es mi teoría, pero bueno, en esta ocasión pues eso, lo que digo, vamos a hablar de los cambios es que va a tener el mapa como tal de PKXD en Navidad, así que nada hermanitos, para ello vamos a sentarnos por aquí en una banquita para estar cómodos rápidamente, siéntate Feli, perfectísimo, así que hermanos, preparados para ver los cambios del mapa en Navidad de PKXD, si es así hermanos, acompañarme, y por cierto, voy dejando un buen like hermanos, recordad, like en el vídeo para más episodios informativos, claro que sí chicos, dicho esto, vamos por el mapa, chicos, así sería más o menos el mapa en la nueva actualización, vamos a analizar primero el robot gigante, como podéis ver, pues estaría totalmente decorado de Papa Noel o de Santa Claus, más que nada, pero bueno, no sé si se habrán equivocado o no, pero parece que el bigote se lo han puesto en la frente, yo digo, eh, hola, pero por qué no le ponen el bigote en la zona del bigote, no en la frente, no sé, bastante raro ello, pero bueno, en general, pues eso, el robot está así en plan decorado así de Navidad, vemos obviamente el piso, se venía a venir chicos, totalmente de hielo, o sea, eso estaba clarísimo, también podemos ver, pues eso, la decoración del robot gigante, tiene unos pequeños mollos de regalo, no sé, bastante curioso el robot y obviamente el mítico, pues, sombrero navideño que no puede faltar, o bueno, más que sombrero es un gorro, así que bueno, eso por una parte chicos, y ojo que en el centro de las casas se viene árbol navideño, sí, sí chicos, en la zona de la torre, pues estaría apareciendo este árbol, el cual pues tiene como una especie de rampas para poder subir, lo típico de la vida, que van habilitando cada vez que pasa el tiempo, y arriba, pues está otro mini árbol, más o menos, y tiene como en la punta una estrella bastante llamativa, que puede que ahí haya algún tipo de cofre, algún regalo, es lo más seguro, así que bueno, eso por una parte también, aquí podemos ver en la parte de abajo, pues, una especie de trineo, se ve claramente un trineo, podemos ver también regalos por ahí, regalos por acá, no sé chicos, se ve bastante curioso, la verdad, y ojo, si somos detallistas chicos, y nos fijamos en el borde del mapa, hay como una especie de flechas, que eso me recuerda a las carreras de hielo, sí chicos, estarían llegando a las carreras de hielo, porque, a ver, eso no es casualidad, la verdad, y podemos ver aquí también como una parte del parkour, se confirma nuevo, bueno, minijuego de carreras, en plan de carreras de hielo, o sea, 100% y bueno, poco más, así sería como en plan como los cambios en el mapa, así que nada hermanitos, dejad en los comentarios, que opináis al respecto, dicho esto, regresemos al maravilloso mundo de pk que está, hermanitos, ya estamos aquí de regreso, que pasa hermanos, no sé, una locura, una locura, los cambios que se ni como se pudieron dar cuenta, eh, se vienen las carreras de hielo, eh, no sé, o sea, que no me lo esperaba, la verdad, pensé que iban a ser otra cosilla diferente, pero bueno, no sé si vayan a cambiar en plan las rampas, o hagan algo novedoso, bosteso time, lo siento hermanos, perdón por eso, pero bueno, lo que he estado diciendo, eh, se vienen cosas épicas, la verdad, se vienen cosas épicas, ojo, eh, vale, vamos a recibir esto por ahí, perfecto, así que bueno, lo que estaba diciendo, chicos, eh, impresionante, o sea, impresionante, los cambios del mapa, ya sabéis como será el robot, ya sabéis lo que va a pasar allí en la torre, que va a aparecer ese maravilloso árbol, con la típica y... bueno, y esperada rampa para poder subir, básicamente, aunque bueno, ya sabéis que se pueden subir de otras formas, que ya las habéis comprobado en el canal, pues con unas armaduras y tal, pero bueno, también pues tiene que haber rampa para la gente que no tenga armadura, y quiera subir, y poco más, chicos, pueda disfrutar y pasar un buen rato, básicamente, y obviamente poder obtener su regalo de navidad, que será el cofre, uff, que haya subido vídeos, de los cofres, chicos, recordar, visitar el canal, los últimos vídeos informativos, donde pues hablamos de todos los detalles de la nueva actualización, así que bueno, ya sabéis, chicos, echar un vistacito a todos los vídeos del canal, así que nada, hermanos, jugamos esta carrera, agregamos 5 personas, y puede que juguemos otra carrera, así que bueno, vamos allá, hermanitos, let's go, let's go, vámonos, vamos allá, perfecto, carrera contra el hombre invisible, chicos, lo mítico de la vida, jugar contra el hombre invisible, es decir, esto lo mítico, lo mítico, vámonos, perfecto, vale, vamos, uy, casi me la pego, no pasa nada, salta, uff, no sé cómo no me la he pegado, de milagrito, la verdad, pero bueno, se ha controlado, chicos, vale, saltamos por aquí, vaya flow que me llevo, que sí, me llevo un flow violento, que no es normal, eh, no es normal el flow que me llevo, que por cierto, chicos, importantísimo, si hay gente, no me lo puedo creer que me la haya pegado hoy, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, es importantísimo que se suscriban y activen la campanita, para que YouTube pueda notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, así que ya sabéis, chicos, suscribiros y ser felices, vale, chicos, dicho esto, perfecto, entramos aquí a la metarda, perfectísimo, vale, y vamos a festejar, hermanos, hay que festejar, hay que mover el bote, ahí estamos, vale, por cierto, hay una persona un poco bugged aquí, eh, señor Kaiden, que se ha quedado bastante bugged, ¿qué pasa, Kaiden, bro? ¿todo bien? ¿todo correcto? Vaya fotillos raras, eh, no sé, tengo un poco de miedo, eh, tengo miedo, ahí, hola, hola, hasta luego, no sé, se ha quedado un poco bugged el pan ahí, se ha quedado un poco bugged el pan ahí, la verdad, pero bueno, ojo que ha llegado un suscriptor por aquí, vale, chicos, lo que estaba diciendo, vamos a agregar a cinco personitas del tirón, ya que estamos, cinco personas, chicos, primer persona, por aquí, el señor Michael Gamer, perfecto, segunda persona, chicos, cuidadito, chica mala, esperemos que no sea tan mala, tercera persona, ojo, cuidado, hola, xd, cuarta persona, me encantan los nombres de la gente, cuarta persona, el señor El Tigre, perfecto, y quinta persona, chicos, y no menos importante, el señor Víctor Pérez López, a esta, hermanos, así que bueno, esas serían las cinco personas del episodio, así que nada, hermanito, dicho lo dicho, jugamos la última jarringa del episodio, y esperemos llevarnos una victoria, por favor, es lo único que pido, chicos, un mínimo de respeto, así que nada, vamos allá. Ojo, que se une por aquí el señor Adrien, ¿qué pasa, Adrien? Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, hermano, de verdad, me alegra mucho que estés por aquí, hermano. Bueno, que gane el mejor, bro, que gane el mejor, ahí te mando una caca de buena suerte, ahí estamos, vale, y ya estaría, chicos, que gane el mejor, hermanos, que gane el mejor, ahí está, uff, hay tensión, ¿eh? A ver, cuando estoy solo, voy súper tranquilo, súper relajado, pero cuando hay gente, como que se haga un poco de tensión en el ambiente, que sí, como que se tensionan las cosas, no, no, uff, menos mal no me lo he pegado, chicos, menos mal no me lo he pegado. Vale, llevamos bastante flow fresco, llevamos bastante flow fresco, chicos, tranquilidad, vale, vámonos, hop, 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 saltito por aquí, saltito por allá, perfecto, vámonos, va, 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 chicos, podemos guiñar, hermanitos, vale, estáis, estáis, impresionante, brota la carrera, chicos, de locos, de locos la carrerita, ahí está, perfecto. 200 de oro por aquí, 90 de cardos, perfecto, y recompensas para obtener por aquí, hermanos, en las misiones, claro que sí, chicos, ahí está, 150 de oro, perfecto, así que, nada, hermanitos, espero que les haya encantado un montón del episodio, recordad suscribiros, activo la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, recuerda que yo soy Feli King, chao, chao, que creo que tengo otro regalo por aquí sin abrir, eh, lo siento, pero no me lo he dado cuenta, este mismo, una gemilla más a casa, eh, ahora sí ya me puedo ir tranquilo, chicos, recuerda que yo soy Feli King, chao, chao.